Yo, yo te adoro, vida, vida mía. Música Adoro, la calle en que nos vimos La noche, cuando nos conocimos Adoro, las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro, la forma en que sonríes Y el mundo, en que a veces me riñes Adoro, la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Música Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía